Si el prieto DJ, por favor no le pares la música Que ella lo que quiere es que le ponga su canción favorita y es única Pa' entender conmigo no hay problema So deja que la shorty lo cargue a mi cuenta La bebecita tan bonita y tan fresca Me le puse pa' la vuelta Oh na 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 Me hace unos truquitos con la lengua Cuando encima se me trepa Me saca fuera del planeta Oh na na na, yeah Oh na 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 I just wanna see you back it up for me You know I'm with it if you down with the RG How you wanna feelin' from my back shorty I just ask, keep your legs open for me She like her when I really slap the culo She call me Big Big Papi Trulo Hey, I'm fuckin' right, you know where to come They call me Microwave Hurricane Tongue How you wanna girl fast or slow? If you don't hit her right, then let me know I'm a dark nigga that go down low I'm a dark nigga that go down low So anytime that you wanna fuck Baby girl, we don't have to rush Let a dark nigga beat it up Let a dark nigga beat it up DJ, por favor no le pares la música Que ella lo que quiere es que le ponga su canción favorita y es única Pa' atender conmigo no hay problema Solo deja que la shorty lo cargue a mi cuenta La bebecita tan bonita y tan fresca Me le puse pa' la vuelta Oh na 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 Me hace unos truquitos con la lengua Cuando encima se me trepa Me saca fuera del planeta Oh na na na, yeah Oh na 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 Dale, dale shorty, pierde el control En el medio de la disco se me reveló La baby es bien brava, un duelo invitó En el medio de la raya nos comimos nos dos Nos dejamos llevar y en puro calor Hicimos sexo con ropa y a mi me gustó Eso que tiene ahí atrás, eso si está cabrón Perfecta figura, lo dice el Mahón Esta noche en su casa su marido dejó A toda Marta la shorty se entregó Yeah A toda Marta la shorty se entregó Yeah DJ Por favor no le pares la música Que ella lo que quiere es que le ponga su canción favorita y es única Pa' atender conmigo no hay problema Solo deja que la shorty lo cargue a mi cuenta La bebecita tan bonita y tan fresca Me le puse pa' la vuelta Oh na 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 Me hace unos truquitos con la lengua Cuando encima se me trepa Me saca fuera del planeta Me saca fuera del planeta Oh na 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 Yeah Oh na 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 Yeah Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Sure So Ella Ah Doing jazz absolutely